¡Ahorita! Es esta campaña que vivan las palabras mexicanas Que claro, nosotros lo dominamos Porque son palabras que entendemos el sentido Pero luego, ¿cómo le explicas a un colombiano? Ahoritita, ¿no? Entonces es difícil O cómo decimos una cosa en lugar de otra Pero nos entendemos Entonces, esta campaña que hace la BRUZ es eso Como para entender un poco estas palabras que usamos De manera distinta Vengan otras, porque hay un montón No las van a encontrar en un diccionario como tal Sino que es esta campaña El becerro, vaca, bebé o un beso apasionado No, pues ayer nos dimos unos becerros En Lector y yo No, se me achicó pale No es depresión absoluta Pero es así como, no es para tanto Es como una caricia Y si es muy mexa Un bonche Que fea palabra, por cierto Es su bonche de billetes Que nos regalen un bonche de cacahuates O algo así Mira, donde estamos saliendo Son cámaras Cámara Pero es cámara, Maxi Cámara ¿Qué onda vamos a comer? Cámara Cámara O no vamos a comer cámara, eh O sea, vas a ver, güey ¿Qué más tenemos? Cañón Es que cañón es lo que Digamos, para no decir cabrón Decimos, no, pues está cañón Entonces ya cañón es muy difícil Ya no es ni siquiera, ¿sabes? Como ya cañón tiene su tono específico Carnal Mi carnal A ver, que venga el próximo canciller A explicarnos, ¿no? El carnal Marcelo Sí Aquí somos carnalitos todos Pero no nos une ningún tipo de lazo de sangre Cosa Entonces es que me dio cosa Me dio cosa Miedo inexplicable hacia algo Me dio cosa Y también decimos me dio cul También Ya te cargó el chagüiste El chagüiste es una maldición O sea, ya te cargó la mismísima La mismísima A ver, chale Uf Chale No, pues chale Chale, güey Chale Pero chale, o sea Chale Es uf Pero sí, sí Es que necesitas el tono también Porque no vas a decir Hola, chale No, es hola Chale Chale Se me olvidó ¿No? Así, chale No, y es que además, claro La entonación lo dice todo Claro Esa es como la parte más mexicana No nada más Este La precariedad de las palabras No, la entonación Bueno, esta ni siquiera es palabra ¿No? Mijo O sea, ¿qué hubo, mijo? Presicción de paternidad De algunos de los amigos De la cuadra No, pues sí O ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué onda? O sea, como Un poco también puede ser Como carnal ¿No? Este es ¿Quién sabe cómo? Cuando la gente es bien así Ay, Manta Es que de veras Tú eres bien ¿Quién sabe cómo, eh? Sí, sí Se usa ¿Pero cómo? Pues bien así Pues bien así Pues bien así Es que eres bien así Ya ves cómo eres Ya me vas a mandar a corte, Yuri Ya ves cómo eres ¿Quién sabe cómo? Pues sí Que vivan las palabras mexicanas Nada más Que vivan las palabras mexicanas Con un tequilito Chale, ya tenemos que ir a corte Chale Con un pegue Chale, sí Chale Bueno, pues ahí te ves Oye, ¿y el caldo de cultivo? Ah, el caldo de cultivo El próximo domingo a 2.30 Con Laura García Que tiene un nuevo libro Ella es lingüista Hablando de palabras Entonces, próximo domingo a 2.30 Caldo de cultivo Excel Cier Televisión Cámara Cámara Machín Cámara Ahí los vidrios Imagen Noticias Con Yuridia Sierra Lunes a viernes 2pm Participa en Imagen Televisión